En este monumento al monolito de los astrónomos viene escrito el siguiente recordatorio. En este terreno se situaron las misiones científicas enviadas por diferentes naciones. Para estudiar el eclipse total que tuvo lugar el día 18 de julio de 1860. Queremos que, como no tiene visión estas letras, queremos que se ponga una placa en el suelo con la intención de que todos podamos leerla.